Si Yandesa vuelve a la selección y se convierte en la sorpresa de la nueva convocatoria, Gabriel Costa sería el gran sacrificado por Juan Reynoso. El delantero de Colo Colo nuevamente quedaría al margen de los amistosos del nuevo proceso, tal como ocurrió en los primeros duelos del proceso frente a México y El Salvador en Estados Unidos. Gabi está fuera de los planes del cabezón, afirman diversos medios de comunicación. En el primer llamado, el estratega de la bicolor prefirió ver en acción a Brian Reina en lugar del uruguayo nacionalizado peruano, debido a que aseguró tener conocimiento de lo que puede aportar el ex atacante de Sporting Cristal, mientras que para el extremo de Deportivo Cantolao era la primera oportunidad de mostrarse. Con 32 años no tiene que demostrar nada, si llega a la eliminatoria y sigue con el mismo nivel, va a estar, explicó el ajedrecista sobre la situación de Costa. Ahora el escenario se repite, pues como detalló el diario Trome, la intención es abrirle nuevamente las puertas de la Videna al ratón. Luego de una reunión que sostuvo con su colega de ADT de Tarma, Franco Navarro, el cabezón recibió muy buenas referencias y decidió que el delantero de 29 años merece tener la opción que tanto está buscando. También charló unos minutos con el propio Deza para conocerlo un poco más y él mostró toda la disponibilidad para ser considerado en esta nueva etapa. Comentió un cotejo disputado sin 5 goles convertidos, el ratón dio claras muestras de su redención, es sin dudas la gran figura del vendaval celeste, y su liderazgo futbolístico le permitió lograr el objetivo de mantenerse una temporada más en primera división. Está pasando por un buen momento deportivo y en los últimos tiempos se dejó de hablar de sus indisciplinas, por lo que el comando técnico de la blanquirroja cree firmemente que encontró la madurez y es el momento indicado para que demuestre si realmente tiene madera para defender los colores patrios. La gente ya sabe lo que puedo dar, las condiciones que tengo y la capacidad. Sabemos que al profesor reindoso le gustan los jugadores conchudos técnicamente. Seguiré trabajando porque sé que esa puerta se me va a abrir en cualquier momento, afirmó con la ilusión de una nueva convocatoria. Desde que debutó en el 2014 de la mano del uruguayo Pablo Bengoetchea, en el choque contra Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, tuvo seis presencias, la última en el primer duelo de Ricardo Gareca como estratega de la bicolor en el 2015. Luego desapareció del radar del Tigre, sobre todo por sus constantes apariciones en los programas de espectáculo, siendo protagonista de diversos ampais que perjudicaron su carrera. En el actual curso parece haber recapacitado y se convierte en una buena alternativa para la ofensiva de la selección. El cabezón confía plenamente en su calidad y desea aprobarlo en la cancha. De concretarse esa apuesta, Gabi sería nuevamente el gran danificado. Pese a su reciente título en el fútbol chileno con el cacique, sin una pieza importante en el esquema de Gustavo Quinteros, el ajedrecista piensa que no es necesario. Al nacido en San Carlos no le sirven los 31 partidos diputados y 11 goles anotados este 2022 para ser incluido en la nómina de futbolistas, que afrontarán los choques ante Paraguay el 16 del próximo mes en el Estadio Monumental y frente a Bolivia el 19 en Santa Cruz. El que sí festejaría es el ratón, una de las debilidades de la estratega nacional, que busca ampliar el universo de seleccionados con jugadores de la Liga 1 para afrontar las clasificatorias del Mundial 2026. En los pasillos de San Luis se dice que por delante del charrú están los referentes de siempre como Andrés Carrillo, Edison Flores, Cristian Cueva y ahora Jordi Reina, Brian Reina, Andy Polo e incluso el ratón. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Yandés es una mejor opción que Gabriel Costa en la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.